Tú te divertirás viviendo como acabó todo Esto será mi legado de dolor y lleno de rencor Un mundo frágil y yo no ver ni un silencio Y yo me alegre de él Y yo te comienzo a cerrar de mi corazón Y yo te comienzo a cerrar de mi corazón Trae su corazón, te manda tu información No, dejaré contigo asustar Si por tu serás igual Te quiero mostrar todo lo especial que puedes lograr Estrebar en un mundo tan genial Y quizás hablas así también Podrás ser feliz que no lo ves En el abismo, mis amigos están amigos Nuestras almas ya fueron bendecidas por otro nuevo Dios Tal vez no sabes, te pregunto Lo que quiero hacer Recozarte, de inyástimarte, no lo ves De qué importa si toda la voz Me pasa un video, me pasa lo mejor Tonto si piensan que todo se resuelve con celos Sin tu perdón Tú te lo hagas a mi interior Todo a uno ya me cansé Y yo en la misma página de mi bro Y es repetitivo, no cambiaran Estoy en un ciclo que nunca voy a despertar Hallaremos la solución Para que sea libre de toda esta corrupción Que nos fasciné Nunca nadie vas a saludar Siento como la venta No te quede un asiento terror De mi marito tampoco Pero controlate un poco Y dime qué fue lo que sucedió No toco un buen espalda, ya ni quiero pelear, se me miró a luchar Las cadenas que van a los puedo observar, todos a mi besan este verano Esto es una pesadilla, sé que en ti todavía hay bondad Te voy a salvar, nuestros lazos volverán a estar Dos amigos de gran corazón, las cuales se ven como hermanos Te pido perdón, si alguna vez yo se me hizo daño Hermano, sé por vida, fue por ti que vine hasta aquí Le hice una promesa, vení, por ella debes seguir Como flecha, llamarlo Si, como pasear por el parque Nos presentarás nuevas aventuras, ya ni qué sabor lo verás Ya, vas a recordarte Estoy llamando a mi Bienvenido a mi mundo, un mundo bastante extraño Un momento no puede pasar En la ciudad de M.A.M.I. Buscándola Si en el mundo nunca nos aburriremos Si en la vida no tú estás Sin ti no tengo vida Tú te divertirás viendo cómo empezó Toda la historia de M.A.M.I. Hermano, diversión tenemos por montón Y yo lo notas, yo puedo ver Me va increíble que es estar Hoy sea bienvenido, solo solo todo el amor Yo a esta oscuridad le pondré final